Una expo fotográfica quedó inaugurada en la sede de la Unión de Historiadores de Cuba en Granma. La misma se nombra Memorias y deviene primera acción de esta jornada homenaje a uno de los padres fundadores de nuestra nación, Pedro Felipe Figueredo y Cisneros. La muestra pone a disposición del público más de una decena de instantáneas pertenecientes al archivo de la Oficina del Historiador de la Ciudad y relacionadas con la vida y obra del Patricio que antepuso anhelo libertario a existencia y fortuna. Perú nació en Bayamo un distante 18 de febrero de 1818, por lo que en este 2023 se cumplen ya 205 años de la importante fecha. En tributo al héroe también se desarrolló aquí el espacio Diálogo con Hart, un encuentro con carácter bimensual que destaca trascendencia del legado de aquel cubano que como Pedro Figueredo fuera amante de las artes, el decoro y la independencia patria. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión. Pero en el caso de Cuba...